Dicha ley se cuantifica con la siguiente fórmula. Resistencia igual a n elevado al cuadrado más 1, en donde n es el número de curvas. Por eso la columna que tiene 4 curvas tiene una resistencia 17 veces mayor que si fuera recta. 4 elevado al cuadrado es igual a 16 más 1, 17. Las curvas de la columna vertebral son, primero, curvatura sacra, curva que tiene a la altura de las caderas, sifosis sacra, que es como un paréntesis con la concavidad hacia adelante. Segundo, curvatura lumbar, como ya dijimos, tiene una concavidad hacia atrás, lordosis lumbar. Tercero, curvatura torácica o dorsal, se encuentra más arriba, a la altura de la caja torácica, con la concavidad hacia adelante, sifosis torácica. Cuarto, curvatura cervical. Por último, la zona del cuello cervical, tiene una curva con la concavidad hacia atrás, lordosis cervical. La caja torácica es una jaula formada por las costillas que la rodean y terminan uniéndose por delante en un hueso llamado esternón, que se encuentra en el medio del pecho, figura 1. En dicha jaula, se hallan el corazón y los pulmones. Por encima de la columna cervical, se ubica la cabeza, que flota en el extremo superior de la columna. Entre la cadera y el tórax, caja torácica, la única unión ósea es la columna lumbar. Por ello, nos asemejamos a esos restaurantes que giran sobre una columna única central. Todo el peso de la cabeza, cuello, miembros superiores y tórax, cae sobre la columna lumbar y a través de ella sobre las caderas. Desde las caderas va hacia la silla por las tuberosidades psiquiátricas y otra pequeña porción del peso se va por los muslos hasta los pies. Posición de la columna lumbar. La curvatura lumbar debe ser normal. Está determinada, como ya se dijo más arriba, por las caderas en equilibrio sobre las tuberosidades psiquiátricas. Columna y caja torácica. La columna torácica, como ya hemos señalado con anterioridad, dibuja a la altura del tórax una curvatura cuya concavidad da hacia adelante. Y su convexidad hacia atrás. Es por ello que si el guitarrista está como derrumbado hacia adelante, la curva torácica se hace más pronunciada. Y a la persona se la observa como si tuviera una joroba. Con el pecho hundido, como la caja torácica se va hacia abajo, se comprime el abdomen, causando perturbaciones en la respiración. Por el contrario, también suele ocurrir que el guitarrista tenga una posición como si fuera orgullosa, sacando pecho. Y de esta manera disminuye la curvatura torácica. Ambos extremos deben evitarse y se debe adoptar una posición intermedia. Cabe destacar la íntima dependencia que tienen estas posiciones con la inclinación de la cadera. Si la cadera se inclina hacia atrás, la columna lumbar se aplana y la columna torácica se exagera hacia adelante. Si la cadera se inclina hacia adelante, la columna lumbar exagera su curvatura, con lo cual el tórax se va hacia atrás y el pecho se adelanta. Orgullo del soldado. Hombros Los hombros forman parte de una cintura que rodea la parte superior del tórax, llamada cintura escapular. Esta cintura tiene cuatro huesos, dos clavículas, derecha e izquierda, y dos homóplatos, o escápulas o paletillas. Por detrás, esta cintura se completa con músculos y tendones que se unen por la espalda a la columna vertebral. Figura 1 Los hombros pueden proyectarse hacia adelante, como ya hemos señalado más arriba, con lo cual el pecho se hunde y la espalda se aboveda. También dijimos que puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que los hombros se van hacia atrás, con lo cual el pecho sobresale y las paletillas tienden a unirse por la espalda. Y reiteramos que es la posición fisiológica o funcional la que está entre ambos extremos. Lo mismo que dijimos con el tórax, se puede decir con los hombros. Cuando la pelvis se inclina hacia atrás, la columna lumbar se aplana y los hombros se van hacia adelante. Cuando la pelvis se va hacia adelante, la curva lumbar se exagera y los hombros se van hacia atrás. A veces es solamente un hombro el que se va hacia adelante, como ocurre con el hombro derecho de los guitarristas, y esto no es beneficioso. También suele ocurrir que el hombro se levante. Suele ocurrir también en el lado derecho de los guitarristas. Si junto al movimiento de elevación del hombro derecho ocurre un movimiento contrario, es decir, hacia abajo de la izquierda, la columna torácica se dobla hacia la izquierda. Escoliosis. Lo cual puede traer trastornos. La posición funcional de los hombros debe ser intermedia entre el adelantamiento y el retroceso. Además, caer por su propio peso relajadamente. Cabeza y cuello. El cuello tiene una forma aproximadamente cilíndrica y une la cabeza con el tórax. Por su interior pasan estructuras muy importantes que vinculan la cabeza con el resto del cuerpo. Vasos sanguíneos que llevan alimento al cerebro. Y demás órganos. Nervios que llevan información tanto desde el cerebro hacia el resto del organismo. Nervios motores. Y también al revés. Nervios sensoriales. Es por ello que la posición funcional del cuello es muy importante. El cuello tiene como sostén la columna vertebral cervical, que como ya hemos señalado, debe tener una curvatura con la concavidad hacia atrás, figura 8. El guitarrista habitualmente inclina el cuello hacia la izquierda, rotando la cabeza para mirar el diapasón. En casos más raros, puede también inclinarse hacia adelante para ver su mano derecha, o bien porque es corto de vista. En estos casos, el cuello pierde su curvatura y la columna comienza a rectificarse, con lo cual la resistencia disminuye a la mitad. Recordemos que el cuello tiene una sola curvatura, por lo tanto, 1 elevado al cuadrado es 1, más 1 es igual a 2. Quiere decir que la curva aumenta la resistencia del cuello al doble. Esto hace que el peso de la cabeza actúe comprimiendo el doble de lo que tiene que hacerlo, y la consecuencia es una disminución de la altura de las vértebras y una comprexión exagerada de los discos intervertebrales, que terminan saliéndose del lugar, hernia de disco. Cuando el disco se hernia, lo hace a la altura del orificio, por donde salen los nervios que llegan hasta los miembros superiores. Por eso, los síntomas de hernia de disco son captados por el guitarrista en el miembro superior izquierdo, como ardor, pérdida de sensibilidad, atrofia muscular, etc. Además, la inclinación del cuello puede ocasionar una contractura de los músculos que lo mueven, especialmente de los músculos escalenos anterior y medio, entre los que circulan los vasos que dan vida al miembro superior. Esto puede traer también compresión de dichos vasos, con hinchazón de la mano. La cabeza se apoya en la punta de la columna vertebral y por su propio peso tiende a caer hacia adelante, quedando la pera pegada al cuello, hecho que se suele observar cuando un individuo se duerme sentado. La posición fisiológica de la cabeza es aquella que permite que el rostro se coloque mirando hacia adelante. En general, el ángulo de la cabeza debe permitir ver hacia adelante y ligeramente hacia abajo, en un ángulo entre 5 y 50 grados. El ideal es 23 grados. Es por ello que debe adecuarse el monitor o el atril a una altura tal que permita lograr ese ángulo, y la distancia que se debe colocar debe ser mayor a 70 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!